Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. El engañado sale siempre ganando al final. Una infidelidad puede parecer una situación devastadora. Sin embargo, una investigación sobre los efectos de las rupturas causadas por el engaño muestra que los que lo sufren en realidad son quienes ganan en la vida a largo plazo. Según los resultados arrojados en un estudio a través de una encuesta a 5705 personas de 96 países, aquellas personas que fueron engañadas, en última instancia, desarrollan una mayor confianza en sí mismos. La investigación sugiere que estos en realidad ganan en la vida a largo plazo. Si bien atravesarlo suele ser en la mayoría de los casos una experiencia devastadora a nivel emocional y físico, el resultado general suele ser el crecimiento propio. El estudio descubrió que en realidad hay bastantes beneficios respaldados científicamente para aquellos que fueron engañados, principalmente porque ya no están con una pareja infiel, sino también porque finalmente crecen a partir de la experiencia y aprenden a elegir mejores compañeros en el futuro. Quien pierde a su pareja por otro pasará por un periodo de dolor y traición posterior a la relación. Sin embargo, saldrá de la experiencia con una mayor inteligencia de apareamiento que le permitirá detectar señales en futuros compañeros, asegura el Dr. Craig Morris, investigador de la Universidad de Binghamton y uno de los autores del estudio, que se llama Intersexual Made Competition en Breakups. ¿Who really wins? El estudio informa que de seis meses a un año después, quienes fueron engañados desarrollaron una inteligencia emocional más alta, además de una mayor confianza en sí mismos. Según la investigación, mujeres informaron que luego de ser sorprendidas por una infidelidad se volvieron más conscientes de cómo otras mujeres interactúan con su pareja, tienen más confianza en sí mismas y una mayor autoconciencia e independencia en general. Aquellos que fueron engañados desarrollan habilidades de detección, lo que significa que su próximo compañero probablemente los tratará mucho mejor. Existe un gran abanico de rupturas y engaños que no son tan lesivos para el sujeto, y son éstas las que permiten un ejercicio de tolerancia a la frustración y maduración. Cuando una pareja logra recomponerse de una infidelidad, se fortalece el vínculo. De alguna manera, esa crisis o el descubrimiento o revelación de una infidelidad hace que los personajes toquen fondo y muchas veces en ese estado de angustia puedan tener conversaciones que nunca antes tuvieron o hablar con altos niveles de sinceridad y profundidad, explica Gabriela Ruggier, psicóloga especialista en terapia de parejas. Según la especialista, la relación previa a la infidelidad deja de existir y el desafío se convierte en atravesar la crisis o perdonar y construir una segunda relación más profunda y sana. Y nunca olvides que, contrariamente a lo que suele pensarse, una herida narcisista como lo es ser víctima de un engaño, puede ser una oportunidad de maduración. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regálenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.